Gracias. 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 Otra, otra, otra. 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 Otra, 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 otra. 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 Otra, 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 otra. Otra, 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 otra. Otra, otra, otra. Otra, 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 otra. Otra, otra, otra. Otra, 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 otra. Otra, 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 otra. Otra, 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 otra. Otra, 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 otra. Otra, 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 otra. Otra, 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 otra. Otra, 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 otra. Otra, 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 otra. Otra, 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 otra. Otra, 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 otra. Otra, 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 otra. No salgas, no salgas. 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 No salgas. No salgas, 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 no salgas, no salgas. No salgas, no salgas. ¡Viva! ¡Viva! ¡Gol! ¡Levantemos, levantemos, dale! ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡élior, cura, cura! ¡Lutico! ¡Está perfecta, ¡está perfecta! ¡Dale, dale, dale! ¡Brandiricia, brandiricia! ¡Bánto! ¡Lutico, cándiga! ¡B corre! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fue! ¡Vamos! Salta. Un salto. Joa, she's a lead. Vamos Let's go, Goal. tied in So stayed for a king No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!